Música Somos los mismos, pero con fla fla Ahora somos otros Música Hoy traemos pisto Música Enrique Música 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 ¿Quién? 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 No estoy hablando de él. Yo estoy hablando del abogado. Ah. Yo estoy diciendo del destrozado. Usted que se desmayó cuando iba a firmar. Sí, ya también. ¿De qué estoy hablando yo? No estoy hablando de otro. Ya... Ya vio. ¿De qué? Venga, venga. Péllele el ojo, quítese el chel. Allá viene saliendo. ¡Ah! Mira de dónde viene saliendo, de dónde menchito, miren. Miren la mención. Mira de dónde viene saliendo. Miren. Mira de dónde viene saliendo. Mira. Mira de dónde viene saliendo. Venga. Acérquese, venga. Usted sí no me conoció bien. Yo y... Un chico cero. Ah, no lo conoció, pues. No, no, no. Ahorita, cáigale. Hola. Hola. ¿Hola? ¿Ya va el destillo, ya, pues? Sí, ya. Ya desde... Hace... Chulada del destillo, güey. ¿Por qué? No, pues sí. Al tiempo. Me imagino que estuvo que ver alegrado ahí donde la vio. Ah, sí, la verdad. Sí. Ya ni conocía aquí a Juntillo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Y qué es eso que... No se acuerdan de la realidad aparente? Tiene la gente que se viene? Quiero ver, este... Ehh... Quiero ver... Veame bien. Quiero ver. Me parece... Me parece... Lástima que no ande una lampara para lucrarle la cara, rápido No, quiero ver, no fue una vez que nos encontramos, nos vimos allá el sábado o tal vez? Correcto que el sábado Sí, andábamos vestidos como medio rasgos esa vez ¿Que andaste con un sombrero? Ajá, sí, sí ¿A usted era? Sí, claro que sí Sí, o sea, ha sido lo viadito y todo Sí, es que el día del rastro venía él pero traía ese sombrero y andaba un lazo Pero yo no lo veo, yo no lo veo creo yo Y estoy hablando yo y pues Sí, yo también puedo hablar también Pues sí, entonces no Yo sí me comporto con él de mi amigo Entonces este, pues sí, sí, sí me acuerdo No, pero sí me leo, no se acuerda Pero se acuerda como la pasamos de bonito Sí, la verdad Cuando le decía yo a mi bonita, a mi chica hermosa En serio, viera que lindo, eh Y no me acordaba como uno, bueno, en ese momento estaba como... ¿Cómo lo puedo? Es como el amor es ciego No, no ingesto Bien, bien, bien Bien, bien Mire pues, si no va a hablar algo bonito, mejor cierre esa bolita con la cuarta de tierra No va a hablar de usted y Eva, pues Ustedes lo la hacen Lo que es bien raro, como se trata usted No, es que diera que... Ah, no me cuento, somos compañeros de trabajo Ah, trabaja juntos Sí, nosotros somos compañeros de trabajo y allí, no, pero tratamos así, pues no... Ah, chera, ah Sí, sí, es que veo que tiene bastante confianza y todo Sí, me va todo aquí, no, con esa comunicación No, no confiamos Usted en el día no lo había visto a él desde que a vez que se vieron el sábado en la noche No, no, la verdad no Sí, ¿y cómo le parece mejor así en el día? O así que no andaba a la vez Pues fíjese que la verdad está bien Pues yo lo veo bien, o sea, no lo reconocía porque como andábamos como yo digo Es medio claro, ¿no? Pues lo siento entonces Ah, ¿por qué me va a tocar que vestirme de vuelta, vestirme así para volver a vestir mejor? No, 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 no hay problema, está bien así como anda ahorita Es que yo sí, ¿no? Ajá Igual a mí me llega Ya, como sea, pues se ve bien Me gusta mejor Sí, pues, eso es Pero A mí me gusta más usted así como anda ¿Quieres decir que a mí no le gustó? Ajá, eso Es que se mira mejor así Le lucía también en aquel vestuario Pero le queda más mejor este Pues Ok, está bien Sí, porque la vez pasada no da ni esa pintura que anda ahora y él le combina Ya le dio carreta Ya le dio carreta Ya le dio carreta al bicho Ajá Gracias Gracias ¿Qué tiene mis manito? Que se lo vean Gracias, no, sí Bonita, se lo ven bonita Usted sabe que siempre le ha admirado Como sea Ah, de verdad No, sí Y como ya teníamos rato también de que no conversábamos ni nada Imagínese que yo ni me acordaba también Es como que a ver, lo había visto en las noches pues Yo sí, yo sí Lo había visto en las noches Siempre me acuerdo de usted Y pues Y ya en el día era algo totalmente distinto ya, pues ya Era demasiado obvio que usted lo conociera, pues porque Es que más que todo aquella vez, imagínese como fue también medio raro A mí me asustó Es que yo pensaba que todavía andaba con pandeaditas él Oiga Es que yo pensaba que usted se acordaba No, no Sinceramente, si me hubiera dicho en ese momento Tal vez, más detenidamente me hubiera quedado viendo Tal vez, sí ¿Por qué? Como esa vez Como ese día él andaba aquí, vea Aquí, vea Como el piso, eh, lo pierde Aquí andaba él Sí, así me había fijado ¿Te acuerdas que estaba con unos papeles en la mano? Ajá, que mi atención me estaba poniendo por lo que tenía Y usted me mencionaba una tal Mercedes Que por cierto vino siendo Menchito Menchito Sí, sí, la verdad Menchito Por lo que escuché, entonces él es Tío No, yo Sí Sí, él es mi tío Él es mi familia Mío Por eso venía buscándolo ahí Como no No ¿Por qué decía? Ah, se están besando Que no sé qué Que no sé cuánto Ay, como esas son cosas que uno Son este Pues sí, entonces, este Me voy a retirar entonces porque veo que usted No, no hombre, no se vaya Es que sí, veo que Lo que pasa es que la camisa Tiene un medio acercamiento ahí Es que la camisa le está arrugando pues Eh, no sé Pero le quisiera hacer una gaminis pregunta Ajá Diga No sé si aceptaría ir a Tomarse una gaseosa conmigo Algún jugo Por ahí A la tienda allá arriba Ah, no está bien No está bien No, no, no Bueno, yo siento que Yo siento que hay algo de clavo Estoy haciendo yo ya Ya está echando de ver O sea, algo como que estoy estorbando Pues vamos Salud Salud O no sé Salud pues Ya le voy a ir a cobrar ¿Qué? Yo no quiero cobrar ¿Qué trabajito? Si no, si no lo voy a ganar No, no Hablan de boca abierta Tampoco No No hablábamos Imagínense Desde aquella vez Bastante tiempo, ¿verdad? Sí Sí No, y amigo Usted Que se me dio también De venir a visitar Pero yo, sí Siempre No lo sé Ya me acordaba de usted Incluso con El amigo que tengo Siempre Me preguntaba Me preguntaba Que si yo le hablaba ¿Cuál? El muchacho Que hace poco Este Estaba Sí, estaba Un poquito Ahí Yo le comentaba Que la había conocido a usted Que Me había gustado Y es que Tenía ganas de golpear A ver Un revés Y Casualmente Ahora Sí Este Se cambió la oportunidad De comenzar Sí Pues yo como le digo Teníamos un rato De no hablar Ni nada de eso Y a mí Pues en ese momento Que lo vi No me acordaba Pero qué bueno Que ya ahorita Vamos así ¿Qué tal? ¿Qué me cuenta? Gracias a Dios Muy bien Siempre con los muchachos Molestando Estaba comentando Estaba comentando Que trabajan juntos Sí, trabajamos juntos ¿Y qué trabajan? Pues ahí tenemos Un trabajito Con esto Ya andamos yo Con pues René se llama A ver Tenemos un trabajito Pero Nosotros ahí andamos Siempre Viendo Que A ver ¿Cómo así? Bueno, como le explico Es que tenemos un trabajo Pero Más adelante Se lo explico Se lo explico Ah, está bien Ya cuando estemos sentados Ahí tomando Sí, está bien No, yo quería saber No más eso Entonces Si quieres Sí, vamos Entonces Aquí Gracias Gracias Muy bien Hay A ver Qué Ahora viene Estoy estrellando Bien Aquí Y Bueno Jenny ¿Y eso que venimos ahora con? Pues Por ahí Dormen ahí Toma No suave Por qué Ay mi amor Es que no perdonad ¿Me perdonad qué? Ay, es que es todo un problema que tuve con Darwin, o sea, tuve discutiendo ahí con él. Primero con Darwin, ahora con otro y más adelante. Una cosa de no sé qué a mis tíos, entonces yo le dije que él trataba de esa manera a mi tío, viene él y después me pidió disculpas y no, entonces yo le di la mano, lo abracé y ya vienen ellas y empezaron a decirles de todo. Ey, no, no, y no es sobrina de Aloisi. Y él es con razón. No es así, no es así, hombre. Él es mujerero y ella es hombrero. Pero no tienen nada de malo ustedes, como simplemente andan tres y quizás no les llueve nada, entonces por eso no llueve. Y así es así a los pies, que los otros queramos. Pero cuantos se me los pasó? Cosas que ellas no saben. Cosas que ellas no. Solo los muchachos pues ellas... Está pasado. y no se accede que es el enojo que tienen conmigo y la hija que es conmigo chulada va que si, chulada huevo, de todo que trabajen mal y quien dice que es el enojo entonces porque esta hablando de eso a ver, chale se muerta pues de ninguna manera y además y además ya tiene un comedor ah si, ya tiene un comedor ah quien no, tiene ay yo hubiera ido a su restaurante como agracioso si lo hubiese sentado no hubiese habido ningún problema no tiene, tiene, tiene yo seguro, si tiene chiquito pero lo tiene ahí empezaron el negocio hasta ahorita pues eh, cuáles planes otra persona como mira allí fuera a comer un conseguido ah si igual comeron si hombre para trabajar si trabajo yo siempre trabajo pues puede hacerla si no hay problema para trabajar para mantener el comedor ajá si pues yo no se que es la chirria que ustedes tienen conmigo que viéndome y ahí están tirándome indirectas y van a decirme cosas no para trabajar para mantener el niño porque es un comedorcito el niño yo come obviamente come si que tienen una parte que tienen una parte que no lo sabía ay mi esto sabía por dios si no te voy a poner dos partes y que lo ven cosas de otro mundo acaso no yo dos veces me las voy atopando pero hasta allá ¿topando? bueno aparte de eso dos veces me las voy atopando que las voy encontrando ah si haganlo bien porque la mente cochambrosa o sea oh no o sea lo que le dije a la bolca por la bolca lo está diciendo que que todo es mente cochambrosa ajá mira hijo de despertado no yo no soy su hijo doñita no este juego está perdido si si lo ha asomaqueado lo ha asomaqueado si 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 la verdad la verdad no yo no sé por qué ustedes vienen de nada y de la nada vienen a decir un puño de cosas de mi cuando ustedes no me coló no yo quería venir aquí un diputillo para arrollar con todo o chica ustedes pasan ellos la conoce mejor que no sé no le digan cosas a ellos nosotros conocemos a este a este bueno ese era malo Saben de ver que las apariencias engañan, dicen ser amigos de uno y al final le dan la espalda y así es él, por eso nosotros lo desquitamos con él, porque así es, porque ella es una pura calaña, yo soy la que ando con canela, sabes que yo conocía a esa muchacha y sabía y sé que no es así, pero hoy ya veo que no, totalmente yo la veía tranquila y todo, pero con eso. Es que sopo chinchera te quiere decir, esta picha, come aquí en el mismo plazo, vos querés comer con nosotros también, no, Dios que buena, Nacho que da, no, es que él come con esa de esta chiemba, es que él le dan en una, deja vos que le dan a los, ay un guacán, ajá, no le pongas atención a esta picha, le gusta que le eche un maicillo también, ahí lo están tratando de mañoso, uno mire, no vean un rado que tiene uno, sabes que mejor vamos, no, no tengo nada que hacer, absolutamente nada estamos con ustedes, claro, a ti, a ti, te lo acabas todo, ay cette ma confidente, fíjese, te lo acabas todo, sí, Juan, món, Gracias por ver el video